Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, qué felicidad. Con qué ganas, con qué energías. Por cierto, a día de hoy, en estos días, como nos encontramos también un poco también en el caso de la saturación, ¿no?, por lo que le ha pasado a Shakira, sobre todo sabiendo que Gerard Piqué podría estar detrás de todo lo que le ha sucedido a Rosalía. Atención, porque aquí llegan las curvas, esas curvas de las que Shakira estaba hablando en su último tuit. Y atención, porque van a venir curvas, pero de las grandes, ¿eh? O sea que os invito a que os suscribáis, como no, a la cadena, que activeis la campanilla. Madre mía, qué energía. Si me decís muchas veces, Raulito, es que no me saltan las notificaciones, es que te has dejado la campanita, cariño. Así que aprieta la campanita, muy sencillo, más abajo. Es totalmente gratuito. Nosotros no cobramos por membresía, ¿eh? Ya lo sabéis. Dejar un grandísimo me gusta. Amigas, amigos, como no, qué maravilla, de verdad, teneros. Estoy feliz, radiante, de verdad, cada vez que vengo al trabajo, trabajo, dicen que se llama esto, hombre. Yo lo considero una fiesta diaria, ¿eh? Así que espero que estéis tan bien, hombre, como yo. Seguro que mejor, pero bueno. Espero que la vida os trate fenómeno. De verdad, que sois maravillosas y maravillosas. Oye, de verdad, qué ganas que tengo y que me dais cada día. Qué fuerza. Es que esto es maravilloso, esto es increíble. Como digo, la vida es bella, la vida es maravillosa. La vida pa' comérsela está. Así que, bueno, hay que seguir vivos, ¿eh? Ahí teníamos, por cierto, vamos a hacer, bueno, antes de ir a la información como tal, porque ya sabéis que hay muchas cosas, vamos a estar viendo lo último de Shakira también en redes sociales. Han pasado muchas cosas. Atención, porque Shakira decían que había sido atrapada con Lewis Hamilton en encuentros secretos en Ibiza. O sea, parece que no se cansan, ¿eh? Que siguen y continúan. Mirad, esto es lo que... Bueno, esto lo hemos comentado en capítulos anteriores. Esta es la información que se está dando. Me parece brutal, pero bueno. Shakira y Lewis Hamilton fueron atrapados en encuentros secretos por la prensa española. Pero yo digo, ¿eh? Es que este, presuntamente, era el encuentro secreto que había tenido, pero no es, no es. Es decir, no hay ninguna fotografía. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está esa fotografía famosa? El famoso encuentro. Esto es una fotografía de Miami, ¿eh? No nos vendáis la moto, ¿eh? Prensa española, de verdad. Pero qué mala gente que es, ¿eh? Oye, yo alucino. Esto ha salido, además, lo de... Es que Gerard Piqué tiene muchas ganas de que se diga que Shakira se ha acuesto con otros hombres. Ay, pues no te queda nada, hijo mío, porque Shakira está fenomenal con sus hijos, está maravillada. También nos ha informado que está muy, muy contenta. Y sus hijos están de maravilla. Si no viésemos también el partido de los Dodgers, por cierto. Ahí lo teníamos. Ay, qué maravilla. Qué excelente, qué maravilla. Oye, esto es fenomenal. Ahí está la directora de los Dodgers dándole la bienvenida. También vemos a sus hijos que vienen, que están. Mirad cómo está Sasha de feliz. También se le ve por ahí detrás muy feliz a Milán, ¿eh? Con la carita. Aquí lo tenemos sonriendo. Madre mía, qué felicidad. Cómo se les ve de bien con su mamá. Y es que esto no tiene nada que ver como cuando le vemos con su padre, ¿verdad? Que está como triste, cabizbajo. Bueno, por eso está hasta durmiendo detrás de las gradas. O sea, figúrate tú, ¿no? Mirad los... Qué maravilloso. Es lo que os decíamos, ¿no? Además, los niños tenían muchas ganas. Les encanta, por cierto, les encanta el béisbol. A mí me encanta también. Oye, lo malo del béisbol, dicen, no, es que dura muchas horas. No, no, no. De verdad, es tranquilizado. No sé qué tiene el béisbol que te tranquiliza. Te quedas ahí tres horas, cuatro horas viendo... Hay partidos que duran hasta cinco horas, ¿eh? Ojo, que yo he estado en partidos de los Dodgers, por cierto, y aquí en Miami también. Cuatro horas he estado ahí, y la verdad, disfrutando, pero como nunca. Y también te quedas como frito, ¿no? Ahí, hombre, las famosas palomitas en los partidos de béisbol, ¿eh? Por cierto, lo bien que se lo pasaban los niños. Y, bueno, ahí lo teníamos. Mientras tanto, ¿eh? Se ha estado viendo, ¿no? Ahora las mamarrachas dan información fidedigna de último minuto, decían por aquí, ¿eh? Que del entorno de Shakira le confirman que Lewis está acosando a la reina en mamarrachas. Quedaron como dos zapatos, hombre. De verdad, a ver, también tengo que decir, ¿eh? Las mamarrachas se refieren a las mamarazis. Yo, de todas formas, os digo una cosa. Estas son periodistas españolas que yo desde el principio ya os lo dije. Os dije, a ver, no las conozco de nada, desconozco cuál es su trabajo, pero es que desde el primer momento tú solamente tienes que escuchar a alguien hablar y se nota súper rápido si está a favor de Gerard Piqué. Es que igual que muchos otros periodistas, de verdad, yo digo, ¿eh? A veces no me gusta decir que os engañan o que os dejáis engañar a veces, no lo sé. Yo soy de los que se dejan engañar. O sea, también te lo digo. Pero más que nada para... A ver lo que dicen, a ver lo que dicen, a ver qué dirán, a ver qué tontería soltarán hoy. Es un poco así, hombre, la mala costumbre, ¿no? Como se suele decir. Pero ahí tenemos, a ver, lo que digan las mamarrachis tampoco hace falta prestarle mucha atención. Oye, Lucía Sandoval decía haciendo el ridículo, oye, esto me encantó. Yo lo quiero poner otra vez porque me encanta. La canción más destacada de los últimos tiempos sobre esta colaboración. Manuel, esas... Mira, mira, mira. La canción, Shakira, ¿cómo surgió la oportunidad de realizar esta colaboración? Háblanos un poco al respecto. Bienvenida. Bien. ¿Qué tarda, eh? Es una canción que escribí el año pasado. Bienvenida. Oye, Luciana, también te digo, no pasa nada, ¿eh? Es que ella se ha recreado un poco y ha dicho, tengo ganas de que venga Shakira al plató. Bueno, esto yo lo conozco, ¿eh? Esto lo hacen mucho. Entrevisto a Shakira y sale la periodista y al lado. Hombre, a ver, es un poco... A ver, sí que es verdad, hacen el ridículo, pero porque también quieren. Oye, yo supongo que a Luciana le ha gustado hacer el ridículo así, ¿eh? Porque, hombre, es como que... Tú imagínate, ¿no? Tener a Shakira entrevistándola te debe ser una sensación por dentro, en plan como furor. Furor al máximo, hombre. Yo tengo a Shakira delante entrevistándola y me da un infarto. Yo creo que no le podría hacer ninguna pregunta. Así que, bueno, ya le digo a Shakira que le haga otro a la entrevista porque, de verdad, yo no podría. O sea, a mí me da un infarto al corazón. O sea, me daría... Estaría así. No puede ser mi diosa delante de mí. Supongo que a muchos de vosotros también os pasaría. Así que no me digáis. Y yo sé que me diréis muchos, no, Raulito, yo quiero que entreviste a Shakira. Bueno, bueno, venga. Lo intentaría. No te digo que no, ¿eh? Pero ahí decimos, ¿eh? Como no, Shakira guapísima. Como siempre, este es en el terreno Dodgers que también ha estado teniendo muchos ánimos con los directivos de Dodgers. Y ahí teníamos, como no, la sorpresa. Los niños, como sonreían también los jugadores con tantas ganas de estar al lado de esos niños. Ha sido brutal, ¿eh? De verdad. Ha sido una sensación maravillosa. Una sensación que, como digo, cuesta mucho, ¿eh? También olvidarla. Ahí tenemos a Alba Carrillo con Kiko Sofía, ¿no? El ex de Shakira. Bueno, aquí esto... Gente también que se aprovecha un poco de la fama de Shakira para salir, ¿no? Para intentar que hablen de ellos. Ahí tenemos de todo. Tenemos de todo. Alejandro de la Rúa, hombre, ¿cómo no? Vamos a estar... No, no digo que él se aproveche de Shakira. Además tiene una buena relación con Shakira. Al fin y al cabo supieron lo que pasó, ¿no? Tenemos aquí las últimas horas, ¿eh? Vamos a estar también hablando de lo último de Gerard Piqué. Madre mía. Menudo ver en general se ha metido, ¿eh? Gerard Piqué y los presidentes de la Kings League cuentan todos los detalles de la gran final. Mira, esto vamos a estar hablando en los próximos capítulos también. Pero aquí vemos una cosa muy importante. La gran final se traduce en el gran fracaso. Es decir, cerrar el chiringuito, como se suele decir. Vamos a estar mirando los próximos capítulos. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo capítulo. Vale, me dice Murphy que nos vamos a policiar. Vale, pero ya volvemos, ¿eh? No os vayáis. Hasta luego. Os quiero.